El proyecto de reformas laborales estaría siendo socializado con todos los sectores involucrados, según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien resaltó que lo que se pretende es permitir que se creen fuentes de empleo, seguridad jurídica e inversión extranjera. La declaración la emitió durante la primera emisión de Telerama Noticias. ...la parte conceptual de este proyecto complementario al Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo se mantiene allí, como la normativa para quienes, Dios mediante, tienen empleo, que son apenas tres de cada diez ecuatorianos, Fernando, y el resto, ¿quiénes son los valientes, Fernando? Los que no tienen empleo, los desempleados, los subempleados y los informales. He conversado con todos, o casi todos los dirigentes sindicales, con todos o casi todos. He conversado con todos o casi todos los dirigentes empresariales. El proyecto lo que intenta es que el microempresario, es importante que lo escuchen bien, que el microempresario pierda miedo a incorporar más ecuatorianos a su nómina de trabajadores. Que el microempresario, los MIPIMES, vamos, medianas y pequeñas empresas, las grandes también, pero sobre todo las medianas y pequeñas, que son las grandes generadoras de fuentes de empleo, casi el 90%, pierdan miedo a invertir, a reinvertir si han tenido, Dios mediante, utilidades, o invertir capital fresco, capital de riesgo. Algo más, estimado Fernando, que pierdan miedo a abrir nuevas sucursales, tanto en su ciudad como a lo largo y ancho del país. Y solamente se logra esto con dos condiciones. Primero, seguridad jurídica. Seguridad jurídica. La Cámara de Comercio de la Chil hace pocas semanas decía que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. El Ministerio de Trabajo, a mi comando, lo que está logrando es un ambiente amigable entre empleadores y trabajadores, de tal manera que se dé a esa conjunción a la que hago referencia. Y segundo, inversión extranjera.